P.M.C. 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 Pero eso es en tus sueños, debes amarte No, eso no es arte Ya lo dejé en cuatro, le toqué los trastes ¿Entiendes? No tiene contraste Mira como papi, yo sí sé de arte ¿Quién sabe de arte y no sabe pintar? Ni rapear, ni dibujar Por favor hermano, que me vas a todo a prestar No sabe ni siquiera bailar ¡Bien! ¡Tú es fascínico! ¡Vale! ¡Ok, no sé ni qué la acción! ¡Cómo se puede, cómo se puede! ¡Está muy de paso! ¡Está muy listo! ¡Uno a la venta de tres! ¡Dos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Balboa!